Hola familia Spanglish, yo soy Isa, yo soy Anais, bienvenido, y hoy tenemos un Tokio que siga creciendo con la gracia de Dios, y todos ustedes que siempre están aquí conmigo, muchas gracias por estar aquí un día más y otra vez apoyando a nuestro canal, el día de hoy tenemos a Isla Vela en el video del día de hoy porque el día de hoy es un video super emocionante para todos nosotros porque recibimos nuestra primer cajita de una compañía, nos quiso mandar una cajita de dulces y yo dije que, what, claro que sí, dulces, of course we love candy entonces la compañía de Tokyo Treats, esta compañía está en Tokio ellos tienen una suscripción mensualmente, que cada mes te mandan una cajita así tienen dos tipos de membresía o suscripción cada mes tienen la que es la premium, que cuesta $31, se me hace, $31, let me see ahorita les voy a decir porque lo tenía aquí en la internet la premium cuesta $31.50 y van a recibir 17 diferentes cosas en su cajita puede ser, van a recibir una bebida japonés un party pack un anime pack y 5 dulces populares japoneses 3 dagashis un DIY Japanese candy kit y un Japanese candy guidebook ese es el premium ellos están en Japón y te mandan tu cajita en 2, de 2 a 5 días mi cajita llegó super rápido, familia Spanglish super rápido y no puedo creer que llegó desde Japón tienen la segunda opción que es de $22.50 pero en esa opción solo van a recibir 12 dulce items ahí si no viene la bebida, ni el party pack, ni el anime pack pero si van a recibir las otras cosas entonces si están interesadas en probar esta membresía, esta suscripción sería super, se ve, es super divertido probar estas treats porque nosotros estamos aquí en los Estados Unidos y a veces no tenemos acceso a estos treats de Japón porque ellos son bien creativos con las cosas que tienen allá a mí me ama la cultura japonesa yo amo la cultura japonesa y todas las cosas que tienen son bien bonitas, super cute entonces si están interesadas abajito en la cajita de comentario hay una link si ustedes presionan esa link las va a llevar a la página de Tokyo Treats y ahí ustedes pueden ver las opciones y ojalá lo prueben ojalá puedan ir y agarrar esa suscripción de cajitas entonces el día de hoy yo y Isla vamos a estar probando los treats no hemos visto nada no hemos probado nada entonces va a ser la primera vez que probamos los treats aquí en el canal entonces les queremos dar gracias a Tokyo Treats por considerarnos y por contactarme y mandarnos esta cajita para que yo pruebe con mis kids ahorita va a estar Isla probando conmigo pero les apuesto que cuando entremos de regreso a la casa las niñas van a querer entonces cuando abren su cajita viene llena de dulces miren viene llena de dulces y ahí dice treat yourself spread the love post and tag hashtag Tokyo Treats tienen un Facebook un Twitter y un Instagram y viene llena de dulces familia Spanglish entonces para no hacer este video super largo vamos a empezar primero viene con esto que dice New Year New Snacks y yo pienso que es como el guide de lo que viene adentro ya es el guide no lo vamos a ver para no saber lo que hay adentro pero este viene con todos los nombres y los productos que vienen en la cajita lo vamos a poner al lado porque no queremos ver entonces hay que empezar Isla pick one Isla I'm going to eat alright so vamos a poner la cajita aquí el primero es este no sé cómo se llama pero aquí en la pantallita se los voy a poner porque está todo en japonés es el Salty Turtle Crackers así se llama esta snack entonces vienen siendo como potato chips se me hace vamos a ver oh I'll be fishy I'll be fish ok miren cómo se ven son super chiquitas hold the back miren se ven así super chiquitas so you ready one two three mmm no me like them they give like chips more flavor mmm ok la vamos a poner aquí estas son las ají cheese son como papitas de queso de cheese miren qué bonito el packaging la cow la vaquita y todo está en japonés so nosotros agarramos la caja nos mandaron a premium boxers si ustedes se suscriben a la caja premium así van a agarrar de montón de productos coger isla miren cómo se ven están super chiquitas también so ready one two three saben igual saben igual a las otras pero menos salt salt yo creo que esta tiene más esta tiene más salto sí más salto ok siguiente eso esta es la que agarró miren qué bonito el paquete fish shape japanese crunchy bites crackers son crackers oh parecen chicharrones miren parecen los chicharrones ready one two three they're sweet tan dulce they're sweet they're good tan buenas ok so far so good ok vamos a probar estos de aquí salty bite size traditional crunchy fried mochi crack crack snacks vamos a ver están así chiquitas miren parecen como pancito miren ready set go they taste kind of like I like them están buenos they taste like only I tried one yeah but I don't really know they're good ¿qué será esto? let's see let's see here oh yeah miren aquí se ve el dulce es un dulce can't wait let's see a little bite ok oh this is like our candy it's exactly it's exactly the same mhm mhm it has a little bit more sweet mhm but it's good yeah it's like lemonade come on come on come on you like kitkats mhm kitkats woo who doesn't love kitkats estos son los kitkats hot spring dumplings the cream mixed with azuki red bean paste is sandwiched between crispy waffers and wrapped in maju steamed dumpling flavored chocolate oh there's two pieces here do you think what are you trying it jajajaja no mmm 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 tiene un sabor diferente pero están buenos mhm I like you mmm están buenos good kitkat con estos de aquí cute and buttery crunchy panda shaped cookies con galletitas so we could oh no está quebrada ready one two three mmm mmm I like everything todo está delicioso everything is so good it's so good no hay nada que todavía no me ha gustado next I want this and this tasty chocolate filled waffler waffler is here to bring luck and stop sweet tooth craving mmm so viene siendo como galleta otra galleta oh my god hold it no I don't want to ruin it miren es un pescadito oh so cute okay let's take a bite has something in it mmm mmm so good so good these taste like the waffer los little galletitas that they sell Costco que son chiquitas así uh-huh yeah oh estos son los próximos so me hace que estos son como potato chips so vamos a ver mmm huele a onion like those onion chips oh I love those okay go ahead grab one oh my god oh my god this smells delicious oh my god they look like like they're good show them miren como se ve okay ready look at the mine see look at yours okay one two three mmm they're good viene este aquí los Takara crackers so son crackers okay I don't know I'm going to para uno ready set go mmm no tienen sabor but they're good okay so este viene siendo el anime snack miren este pokemon I love pokemon tiene pikachu no se quien es este este sale en donde sale este that is from dragon ball no that that never came out se me hace que este sabor de cheesecake porque tiene como un cheesecake se me figura que esto viene siendo como hello pandas yeah hello pandas hello pandas oh my god how cute what is that miren el detalle tiene el dragon what is that pokemon that pokemon ball la pokemon ball yo casi de eso no se that is so cute i love their packaging everything is so good everything is so cute and good and delicious oh i can smell the cheesy smell you smell it yeah what did you get look at aww they taste like cheese they taste like cheese they taste like cheese mmhmm tan buenas very good mmm delicious we're thirsty tenemos sed peach oh my god este es un premium peach será soda será refresco no está es made by mini-made está hecha por mini-made es by Fanta so vamos a ver oja que no se explote imagine oh 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 it smells good oh oh look at the isla there 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 it's funny okay it smells good oh it's dripping cold it's the peach it tastes good it tastes good it tastes good it tastes good it's refreshing esta buena esta buena esta buena si estuviera heladita estuviera perfecta pero esta buena son porky porkies miren son como palitos de pork and these crunchy pretzel sticks so son palitos de pretzel con azúcar morena oh i love pretzel so i should love that so i should love that it's half one yeah it's half one oh chocolate no they look like chocolate they're pretzels you want that one? yeah pretty safe do you want to taste like nothing? no tienen sabor nothing mmmm mmmm you have a coffee piece yeah sabe na cafe ok siguientes son estos de aqui otros palitos estos son los mmmm se vienen siendo como unos palitos como los puckies o como los que acabamos de probar y miren vienen tres paquetitos aqui en devedales ya solo nos quedan cuantos? tres tres mas familia spenglish esto es super divertido hacer con sus hijos you know Daria es algo muy bonito en en invertar su dinero porque pasan un tiempo bueno con sus hijos miren se ven asi tiene chocolates por todos lados so one two three oh my god sabe a Nutella todo esta delicioso familia spenglish no lo estamos mintiendo familia spenglish everything is so good no i think these are mochis oh my god que es esto oh yeah mochi to pudding miren estos son los pudding mochis y este mochi comes with a tasty pudding surprise inside so es un mochi y adentro tiene algo how would you eat it? i don't know eat it i know it's like gelatin i love jelly okay you take a first bite and then i'll take it what does it have? you didn't even bite it i only bite the cream i only bite the jello no i think it is yo nunca he probado mochis en serio mmmm it's like marshmallow este es como un dulce de coca cola un sour cola gummy so es un dulce en forma de un en una botella de coca cola pero es amarguito es sour i love sour so vamos a ver y top oh my god sticky it's like a sour sour what is it called? something inside what is that sour candy? sour patch cakes mhm it tastes good mmmm mmmm esta bueno no esta ni ni amargo esta last thing guys esta bueno el ultimo familia spanglish el ultimo de la cajita de tokyo treats es one gummy este este es el hamburger gummy so viene una hamburguesita en gummy bear viene siendo igual como la la soda so vamos a quitarle solo un pedacito de arriba a ver si podemos no no sabe a un gummy bear oh my god se lo comio esta bueno ok familia spanglish eso fue todo que recibimos en la cajita de tokyo treats acuerdense si están interesadas en esta cajita o en esta suscricion abajito en la cajita de comentarios va a haber un link para que los lleve a esa pagina y ustedes puedan inscribirse en recibir esta cajita aunque viene de tokyo familia spanglish llega en dos en cinco dias a mi me llego super rapido es algo bonito nacer con sus hijos un buen pasatiempo ahorita que estamos encerrados en casa es algo bonito hacer con ellos entonces si le queremos dar muchas gracias a tokyo treats por mandarnos esta cajita y hacernos pasar un buen tiempo probando sus dulces de japón y muchas gracias por estar aquí muchas gracias por ver el video hasta el final y como siempre les digo que diosito me los bendiga me los guarde me los cuide a donde quiera que estén a donde quiera que vayan y nos miramos aquí en el próximo video muchas bendiciones y adios adios adios